¡Hola amiguitos! Hoy tenemos unboxing de Chamoy y sus amiguis y vamos a comenzar a abrir la caja pero antes que nada queremos comentarle que lo compramos en Juguetron y el costo de esto fue de $549 porque tenía un descuento porque en sí tenía el precio de $989. ¿Listo? ¡Comenzamos! Lo voy a sacar. Y así está. Aquí está, Chamoy, Very Nice, Tinga, Mole y Virria, ¿verdad? Y este, vamos a ver qué accesorios tiene cada una. ¿Qué es ella? No importa. ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Está cayendo todo! ¡Ay, se cayó! ¡Ya sacamos a Chamoy! ¡Listo! Chamoy está ahí. ¿Y qué accesorio tiene Chamoy? Parece como una... Una lupa. Lupa, ¿verdad? En sí, Chamoy siempre anda cargando una mascota, ¿verdad? Es un camaleón. Así es. Aquí está el camaleón. Es la mascota de Chamoy, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Aquí sale más grandecito. Es un juguete, este, se siente como de plástico, pesadito, está pesadito este juguete. Este, se ve que es muy resistente. Sí, es de hecho. Muy resistente. ¡Y su lupita! Y esa es la lupita que trae de accesorio y la puede colocar en su manita. ¿Verdad? De cualquier mano se puede colocar la lupa. ¡Qué padre, amiguitos! Está muy padre. Y la carita se puede voltear, girar. Está muy bonito su juguete. Ahora vamos a ver a Very Nice. También Very Nice trae su accesorio, ¿verdad? Que es una... Espejo. Es un espejo. Parece como una varita mágica. Ah, creo que sí. En forma de corazón, ¿verdad? Es un espejo. Está muy bonito. ¿Se puede quitar la flor? Sí. No, creo que no se puede quitar. Very Nice tiene su cabello... Rubio. Rubio. Y parece como ondulado, ¿verdad? Y Chamoy lo tiene... Chinito. Chinito. Siguiente. Vamos a ver a... A Tinga. Vamos a sacar a Tinga. Tinga, aquí está. Ay, que viene la... No importa, no importa. Esta es Tinga. Está muy bonita. Y viene con su... Ay, que se su... Está cayendo todo. Tinga viene con dos trencitas. Está bonita, ya le son dos trencitas. Se ve muy bonita, muy tierna. Muy tierna. Y... Y trae este de accesorio. Está muy padre, es como un bichito. Es como un lazo, ¿verdad? Que lo anda... Muy bonito. Volando. Todas traen sus tenis de colores. Tinga trae sus tenis de color amarillo. Pero si nadie los trae... Rosas. Rosas. Y Chamoy azules. Azules, ¿verdad? Qué párselo. Esos zapatitos no son movibles. Y se le pueden quitar. Y no mueven tampoco sus piecitos. Simplemente mueven la cabeza. ¿Sale? Ni las manitas. Muy, muy este... Muy poquito pueden mover las manitas. Y parece que... Les pesa la cabeza porque siempre se van de lado. Están algo pesadas, ¿eh? Virria tiene de accesorio unas tarjetitas. Parecen del tarot o algo así. Virria tiene el color de cabello negro y parece que es muy láseo, ¿verdad? ¿Cómo pueden observar? Aquí están sus tarjetitas. Es lo que viene de accesorio. Unas tarjetitas de tarot. Y ella trae sus tenis de color morado. Igual también los no los puedes quitar. Mueve su cabeza. Y su cabeza también igual la puede mover. Un poquito menos porque como trae su pelo más largo, está menos movible, ¿vale? Se ven muy bonitas. Sus ojos están bien detallados. Parece que están pintados a mano con pincel. Muy bonitos. Muy bonitos. De las... Se siente como de buen material el plástico. Y por último tenemos a Mole. Su amiguito Mole. ¿Qué? Con un accesorio. ¿Qué? ¿Una araña? Una araña. Una araña, ¿verdad? No sé, pero tienen sus nombres como de platillos mexicanos, ¿verdad? Birria, Mole, Binga, Chamoy, muy mexicanos. Esto es de los amiguitos de Destroyer. Ok, aquí parece este. Mole tiene su pelito chino. Chino. Con colitas. Ajá, con colitas. Así es. Parece como de una piel más morenita. Y sus zapatos son del color amarillo. Ajá, igual. ¿También se pueden quitar? No. No, ¿verdad? Tampoco. Gira su cabeza. Y su cabecita gira más fácilmente, ¿verdad? Como tiene. Y su cabecita muy recogida. Ajá, así es. Y sus vestiditos todos son diferentes. Miren este, qué bonito tiene. Con rojo y este aquí. Es el de una bandera, ¿verdad? Tilda es un vestidito. Con una florecita. Muy bonito todo. Sí es. Y el que me encanta a mí es el de Chamoy. Es de colores. Es de colores, bien bonitos. Con rojo pastel. Muy bonito. Se ve muy bonito. Y ver, mirámos su vestido. Hasta dice su nombre, ¿verdad? Sí. Se ve muy coquetaria. Y aquí nos gana toda la descripción de cada una de ellas. Y Very Nice dice, habilidosa a morir al arte del insulcido, invisible y de alta costura. Es capaz de crear su propio outfit o igualarlo al de las famosas. Su don divino sabe todo acerca de la moda. Y le pasa tips a sus amigas. A sus amigas. Tingá toca el violín chelo. Su habilidad tan perro para tocar aquel instrumento llamado chelo. Guau. Ese es su don divino, ¿verdad? De tinga. El don divino de Virria. Virria posee una bola cristalina, semi-mágica, capaz de adivinar el pasado, el presente y muy pocas veces el futuro. Además, Virria carece en su totalidad de gracia y su mamá la obliga a tomar lo que viene siendo el ballet cuatro veces por semana y porta un tutú rosa color que detesta. Oh, Virria detesta el color rosa. Raro, ¿verdad? Casi a las niñas les gusta mucho el color rosa, pero Virria no le gusta. Ella siempre lo borra de negro para así terminar su clase con la cabeza en alto. Guau. Guau. Mol es amiga de todo el reino animal. Oh. Guau. Tiene muchos animales. Por eso trae su aranita. Paseándola. Paseándola, ¿verdad? Y este, principalmente chamoy. Sus dones de chamoy. Es extremadamente inteligente, con un amplio vocabulario. Parece que chamoy es un poquito más inteligente que todas. Y posee, como habías dicho, de un amplio vocabulario. Y además le gusta aprender cada vez más, ¿verdad? Sí. Ok, amiguitos. Estos son las amigas de chamoy y chamoy. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle y regalarnos un like. Bye. Hasta luego. Bye. 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 Bye.